Amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. El día de hoy vamos a tener un programa realmente interesante, tenemos a una periodista, destacada periodista venezolana, con quien vamos a compartir, entre otras cosas, un tema que quise traer al estrado del Abogado del Diablo el día de hoy, particularmente Italia, desde hace varios años ha venido teniendo una posición con relación al tema venezolano, latinoamericano, obviamente Europa, a lo menos neutral. No habíamos tenido en Italia una vocería que estuviese, a lo menos en línea, con la denuncia por la violación de derechos humanos, por la denuncia por la existencia de un régimen autoritario en Venezuela y en fin, tantas, digamos, situaciones que vivimos en el país. Pero la llegada de la primera ministra, una joven político italiana, Giorgia Belloni, cambió sin duda la mirada no solamente sobre lo que ocurre en Venezuela, sino lo que está pasando en Latinoamérica y lo que realmente pudiese estar sucediendo en Europa. España, por cierto, durante muchos años, los últimos años, con el señor Pedro Sánchez, ha generado una influencia no solamente en la península, sino en toda Europa, que ha generado a lo menos confusión, confusión en torno al reconocimiento o no del régimen de Caracas. El señor Joseph Borrell, igualmente como encargado de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, ha sido a lo menos descendiente con los representantes del régimen de Maduro. Esto que venía siendo, repito, de alguna manera tomado con cierta neutralidad en Italia, cambió. Pero en todo caso, quien ha venido recogiendo las impresiones, quien ha venido igualmente siendo una vocera, siendo una ventana de lo que ocurre en nuestro país en Europa, Roma, es nuestra querida invitada del día de hoy. Se trata de la periodista Marinelli Termamugno, quien, por cierto, le agradezco hoy también públicamente en su momento, cuando visitamos Roma, sus gestiones de aproximación con el Parlamento y con autoridades de gobierno del gobierno italiano. Hoy, con ella, vamos a conversar sobre sus impresiones, hacia dónde marcha Europa, hacia dónde marcha la visión de Europa respecto a Latinoamérica, cuál ha sido su experiencia como periodista. Ha escrito, por cierto, varios libros tiene obra escrita, como por ejemplo, Chávez y los medios de comunicación en el 2002. A su vez, ha sido escritora del libro Venezuela y el crollo de una revolución, en la caída de una revolución, me traduce. Venezuela, el Edén del Diablo, entrevistas que le hizo a varios miembros del Vaticano en Italia. Fue una periodista venezolana graduada de la Universidad Central de Venezuela. Estuvo en los periódicos como el Nacional Última Noticia y el Universal y, igualmente, fue fundadora del periódico Transnoticia en los Altos Mirandinos, que estuvo durante seis años hasta que, en el año 2009, ella decide irse a Roma porque vio que la asfixia a los medios de comunicación y al libre ejercicio del periodismo era ya a tope, al límite. En segundo, hablaremos aquí en el estrado del Abogado del Diablo, con nuestra querida María Nélis Trumamuno, aquí en nuestro programa. Ya venimos con ustedes.